El partido no piensa en igual de las estructuras en todo este proceso democrático, por ejemplo Guido, que lo acusa de tener secuestrado del partido, está sobre el tapete todavía el caso de la impugnación que ha presentado. Sí, eso se está conociendo en las instancias que establecen los estatutos y en las instancias que también establece la decisión de la Junta Central Electoral. Nosotros recién terminamos de tener una comisión política la semana pasada, donde obviamente ahí hubo una participación importante, muy importante de la matrícula de la comisión política y se tomaron decisiones que fueron conocidas, que fueron debatidas, una reunión de cinco horas en la que todo el mundo pudo expresarse y que finalmente la mayoría expresó su decisión al respecto de los temas que se estaban en el partido. Sobre esa parte de la comisión que se reserva, dicen que se están alejando de los principios de Peña Gómez, quien tradicionalmente se reserva un 10%, y la otra parte del secuestro al partido. No, fíjese, la reserva está establecida en el reglamento que presentó, no el presidente del partido, el reglamento que presentó la Comisión Nacional Organizadora, que preside el doctor Hugo Torres Nino Dí, y que estaba acudiendo como presidente, su vicepresidente, el doctor Emanuel Esquiel. Y todo eso fue conocido, fue aireado entre los compañeros y compañeras del partido, y se tomaron decisiones. En ese sentido, pues la decisión emanada procede precisamente de la capacidad estatutaria que tiene eso también para tomar este tipo de decisiones. Lo más importante es que nosotros hemos estado avanzando como partido, y que obviamente la agenda nacional y política institucional del partido del país ameritan que nosotros precisamente, nosotros no nos detengamos, sino que tengamos, hacemos atención a las tareas que tenemos pendientes para lograr el propósito de avanzar. Bueno, yo no sé si está secuestrado, yo me sometí a un proceso de previsito, y parece que no ha sido suficiente, el 97% que ha robado ese previsito. Si tengo que someterme a otro, pues también lo haremos. Pero mientras tanto yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos con el partido, cuyos dirigentes, cuyos dirigentes medios y la base del PRD lo que quiere precisamente es que continuemos nosotros el camino de que el PRD pueda avanzar para lograr las conquistas necesarias de obtener representaciones congresuales y municipales importantes, y esto se quita una plataforma de impulso a la victoria en el gobierno. ¿Por qué no es buena, Presidente? Hay una corriente que está circulando en el Congreso de la República, por el deslizamiento de la pena, como forma de frenar los actos delincuenciales. ¿Cuál es su posición? Yo creo que, fíjate, independientemente de las medidas legislativas que se tomen, que son positivas, en este caso la que usted señala, yo creo que se requiere de una acción más directa en cuanto a la prevención y en cuanto a los controles de la delincuencia y la violencia en el país. Y por eso nos referíamos precisamente al hecho de que el gobierno debe asumir con mayor responsabilidad su compromiso y su deber de garantizar la seguridad ciudadana. Ingeniero, respecto a esto de las reservas que ya ha traído Nimes y Direte en cuanto a los dirigentes del PRD, básicamente en el día de hoy escuchábamos el caso de San Juan de la Maguana, donde ellos expresaban que por qué no se van a la contienda y a la primaria. ¿Qué piensan ustedes hacer? San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, ahí estaba con un exdiputado Eulalio y otras personas y decían que esto puede traer división en el PRD. Mire, mire, lo que nosotros tenemos que destacar sobre eso es que en tiempo récord, conociendo unos reglamentos martes, estableciendo una proclama el jueves y llamando a inscripciones el viernes, sábado y domingo, 4.600 candidatos se incluyeron y aportaron al partido por primera vez un proceso convencional para ser autotinanciado por sus protagonistas, y eso se llama herencia política, unos 50 millones de pesos. Muchas gracias compañero. ¡Gracias!